Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Scorpio No es necesario que apresures, que aceleres ciertos procesos Sé paciente, aprende a esperar Porque hay una situación que se está gestando detrás De la que tendrás información cuando llegue el momento Y no tienes control aún sobre esto Entonces haz uso de toda tu calma, de toda la tranquilidad que te sea posible Para que no arruines esto, que al final obrará absolutamente en tu favor Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo de pendiente profesión esta semana para ti Scorpio Necesitas establecer un vínculo más estrecho con tus superiores Más cercano Porque hay cosas que no vas a estar en condiciones de realizar Porque se van a suceder una serie de cambios al interior de la organización Que te van a dejar descolocado Entonces necesitas pues de quienes tienen un mayor rango Quienes están en situación de tomar decisiones que tú no puedes Para que te faciliten las cosas Al final esto va a generar una situación de mayor empoderamiento tuyo al interior de la organización Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Scorpio Una fuerte discusión con tu pareja puede llevar a una ruptura Pero una ruptura que sea algo realmente momentáneo Como estas peleitas de pareja Claro en este caso quizás de ustedes puede hacer bastante subido de tono Pero en la práctica en cuanto a su resultado final Una pelea insignificante Eso sí trata pues de que no ocurran mucho estas cosas Porque genera pues una serie de crisis De ciclos positivos a negativos En fin que van desgastando la relación Nada como vivir con tranquilidad y paz Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Scorpio Te sientes oprimida por tu pareja No es lo que tú esperabas de la vida No es lo que tú quieres para ti Para tu futuro Entonces ha llegado el momento de recapacitar De pensar ¿Te imaginas con esta persona De aquí a 5, 10 más años? ¿Quién sabe? Si la respuesta tarda mucho en convertirse en un sí Bueno Ya tienes pues que tu interior te está gritando algo Lo que está pasando ya No mantengas en tu vida A alguien que no te hace bien Que no te hace crecer Que no te hace mejor persona Eso es absolutamente dañino Muchísimas gracias